buenas tardes hoy tenemos un unboxing en el canal hoy desembalamos la xbox series s he decidido coger esta consola porque soy usuario de xbox game pass ultimate y para poder jugar aparte del ordenador en la tele en el salón tranquilo en el sofá a los juegos que tengo o que me ofrece la plataforma de una manera más relajada en un sitio más cómodo fuera de directo por eso he elegido esta consola porque al final es una consola pequeña no es una consola muy fácil transportar a otros sitios y porque no tengo intención de comprar juegos físicos yo siempre he sido de play pero me apetecía tener esta consola así que empezamos como veis parte superior de la caja un poco estropeada supongo por el transporte hasta la tienda donde la he comprado con el mando y lo que es la parte característica de esta generación de xbox del ventilador en la parte superior tenemos más de lo mismo logotipo de xbox mando consola en blanco ya que es la digital como viene comentado en la parte trasera todo el tema de la propaganda del game pass power your dreams una serie de características aquí un tocha con un montón de idiomas no he conseguido encontrar el español por aquí más características los 120 cps el almacenamiento en fin el hdr etcétera etcétera que no lo voy a usar porque no tengo aquí en casa ninguna televisión con 4k si me la llevo al pueblo pues sí y en la parte inferior pues más características en fin sin más rollos vamos a comenzar abrimos la caja y lo primero que nos encontramos es la xbox que vamos a reservar por aquí para lo último siguiente este cartelito con instrucciones supongo que para vincular tema de xbox game pass más instrucciones son todo instrucciones la aplicación para el móvil etcétera etcétera todo esto cartón es para sujetar bien la consola y por aquí tenemos instrucciones cable de corriente y hdmi que por el grosor de la cabeza alta velocidad me recuerda un poquito al de la playstation aunque el de la playstation era un poco más tocho así que deduzco que será el compatible con el hdmi 2.1 y por aquí tenemos el control un control importante dos pilas creo que recargables aunque me acabaré comprando el kit de la batería de la batería de xbox muy cómodo y estoy muy cómodo y estoy muy cómodo contento me acabaré comprando vamos a aprovechar a comparar los mandos básicamente iguales apóyate aquí ahí cambian como se ve la cruceta esta cruceta está completa en los círculos esta no pero vamos el tacto es básicamente igual son básicamente cambios estéticos yo creo y el cargador que es tipo c en vez de micro usb pero por lo demás me da la sensación pero claro puede ser porque este no tiene la batería puesta de que este pesa un poquito más pero yo creo que será por la batería así que sin más espero que es un vídeo cortito pero al fin y al cabo es un unboxing muy sencillo como habéis visto aquí ya no hay nada más espero que os haya gustado ah espera 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 chema eres tonto que te falta lo más importante haces un unboxing de la consola y te dejas de enseñar la consola es que de verdad no puede ser llevo un día muy ajetreado vamos a reservar esto por aquí y vamos a darle a la consola power your dreams envueltica nada esto es no tiene nada más en este papel plasticoso nunca he sabido que tipo de papel es pero que siempre me ha gustado mucho el tacto siempre de este de este papel y aquí está consola xbox series s el mítico ventilador todo plástico es una consola que para lo pequeña que es es pesada no es ligera por aquí tenemos conector usb el botón de para vincular los mandos logotipo ventilación conexiones rj45 2 s o sea 2 usb de alta velocidad el hdmi el módulo de expansión de memoria bueno el hueco corriente y el puerto kensington más ventilación y nada más sí que es verdad que viene con patitas de goma tanto en la parte de abajo como en la o sea como en la parte de abajo horizontal como en la parte de abajo vertical para poder poner la consola en ambas posiciones y ahora ya sí que sí sin más que añadir espero que os haya gustado este unboxing breve han sido 8 minutillos de vídeo y nos vemos en el siguiente hasta luego chau